¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, like, companita, liso a tu familia, a tus amigos si ves que te gusta. Y nada, escasa 7 y media de la mañana. Estoy aquí en el galpón rústico terminándome de poner el traje de faena. Hoy vamos a llevar las Altra Long Peak 6. Mañana llevaremos las, a ver que os enseño, mañana llevaremos las Kailas, las Fuga X. Fijaros, ya están teniendo bastante trayita y probablemente para la semana hagamos la review de estas. Pero bueno, os voy a llevar estas. Voy a terminar de vestirme, ¿vale? Voy a coger algo de comida y de bebida y con la misma salimos. Ya os digo, son escasamente las 7 y media de la mañana. Llevo ya un buen rato levantado. Yo qué sé, me he despertado muy activo ya a las 5 y pico de la mañana. ¿Qué pasa? Que no había nada de luz. Entonces he estado un poco haciendo tiempo colocando cosas en casa y tal, silenciosamente para que vayan y no me mate. Y nada, corto comunicación y ahora en un ratito os voy contando cosas. ¿Vamos? Bueno, pequeño alto en el camino. Llevamos, vamos a ver, escasos 6 kilómetros, no llegamos a ellos. Y 415 metros de desnivel positivo. O sea, hoy estoy haciendo una tirada. Ahora, tengo fresca la charla de ayer con los amigos del Trail Riveira Sacra y pues estoy emulando un poco lo que podría ser su carrera, ¿vale? Subiendo y bajando lo que es la ladera, el cañón del Tambre, ¿vale? Dentro de las grandes diferencias que puede haber, ¿no? Entonces nada, estos 5 kilómetros han sido muy duros, muy intensos, pero bueno, estamos, como os digo, manteniendo ritmos de ultra, lo que estoy haciendo a lo largo de esta semana y nos ponemos en situación, perdonad que le doy un trago, aquí llevamos 60 gramos de maltoro de estrina y 30 gramos de fructosa, ¿vale? Como os digo siempre, llevamos ya una hora de entreno, o sea, imaginaros, ¿eh? Ni 6 kilómetros y llevo una hora de corriendo, o sea, que ya veis que poco, poco horrible lo que he hecho hasta ahora. En total, que aquí nos vamos a meter 90 gramazos de malto de estrina para esta segunda hora, la idea es hacer 2 horas y media, 3, luego aparte llevo un gel. Y mañana otras 2 horas y media. Recordad, esta semana hemos quitado lo que es la serie, el trabajo de intensidad, de calidad, hemos mantenido el lunes sesión de fuerza y aparte hemos hecho el test de fuerza para poner los ejercicios del segundo bloque viendo Xavi en el punto en que me encontraba. Y luego el resto de los días hemos hecho martes, miércoles, jueves, cada día 2 horas de trail. Viernes, es decir, ayer hemos descansado, que hemos tenido la charla, como os decía, con los amigos del Trail Rebeira Sacra, lo tenéis en los últimos vídeos, ¿vale? Por si lo queréis ver, que ha estado muy interesante y nos desvelan cositas sobre la carrera y novedades para este año 2022. Y hoy, sábado y mañana domingo, pues aproximadamente 2 horas y media, 3, ¿vale? Que la idea es ir buscando subir volumen y desnivel. Al final, daros cuenta que el objetivo tengo por el medio, la Camo B, ¿vale? La de 21 kilómetros, pero bueno, la idea es ir a hacer un entrenamiento de calidad y como objetivo cercano principal tenemos el Quiroga Trail Challenge, el Últrado Castelo, que son 69 kilómetros y 4.300. Por lo tanto, nos tocan hacer semanas de mucho volumen y mucho desnivel, ¿vale? Hablamos que las semanas tendrán que salir ciento y pico kilómetros cada semana y aproximadamente entre 4.000, 5.000 de desnivel positivo. Con lo que hoy la idea es buscar más que nada desnivel, ¿vale? Ir a empezar a eso, acumular ese desnivel. Con lo que haré unos mil y pico de metros de desnivel positivo en los kilómetros que salen, que supongo que son aproximadamente unos 18, una cosa así. Y mañana, pues una tirada similar. Y como os digo, a ritmos bajos, mantener pulsos bajos y demás. Y empezar a cuidar muy mucho la nutrición y, bueno, ponernos ya en modo lo que es carreras. Y esta semana que viene ya empezamos con el nuevo bloque de entrenamiento, ¿vale? Con los nuevos ejercicios de fuerza y a mayores empezamos a trabajar, como os decía, las series de encuestas de más larga distancia, de más intensidad. Es decir, prolongadas en el tiempo. Pero bueno, la semana que viene ya haremos vídeos de estos trabajos para que veáis en qué consiste. Y así, bueno, podéis tener una idea y los podáis utilizar en algún momento si os encajan o os cuadran con vuestro posible plan de entrenamiento. O sea que, bueno, esa es un poquito la cosa. Esta noche tenemos la charla con el amigo de Senderos de Pura Vida. Lo entrevistaremos, ¿vale? Corredor, tragamillas de ultradistancia que lleva desde el 2021 corriendo ultras para recaudar fondos paralelas. Entonces esta noche, bueno, estaros pendientes a las 8 por mi canal de YouTube. Y si lo queréis ver, participar y comprando una camiseta muy chula desde la Casa Avernia, que son camisetas deportivas. Si os colaboráis, ese dinero va destinado para la investigación y la cura del ELA. Con lo que, bueno, toda ayuda sea siempre bienvenida. Y nada, ahora un poco el planning es, tiraremos para allí, para arriba, para un alto. Volvemos a bajar por ahí, cruzamos un riachuelo que hay, subo para allá a otro alto que hay en la zona de allí. Volvemos a bajar, subo a otro alto, vuelvo a bajar, vuelvo a subir a otro alto y luego ya tiraremos para casa. Entonces, bueno, la idea es eso. Y ahora mismo este cacho ha sido sube-baja, como os digo, entre lo que serían los cañones del cambre. Vale, bajar hasta el río, volver a subir, bajar y volver a subir, haciendo un poco así de crestas hasta llegar aquí, ¿no? Bueno, y ahora ya estamos en la parte un poquito más alta, entonces ya es subir a los 4 o 5 puntos más altos de la zona y luego ya bajamos de nuevo. O sea que nada, vamos a continuar. Hoy la verdad es que a las 5 de la mañana ya estaba despierto, no lo sé, estaba con la cabeza muy activa, estoy dando vueltas hasta las 5 y media. Y a las 6 ya me levanté, ya no tal, ya estuve liado preparando y haciendo historias, montando vídeos y demás. Y estamos a tope, ya os digo. Y entre la semana que viene también tengo que hacer la review de las Kaila. Hoy ya os decía, hoy llevo puestas las Olympus. Y para que fijéis, hoy ya ha sido, esta primera parte ha sido técnica y han respondido muy muy bien, ¿vale? No es para llevar unos ritmos muy muy altos, pero bueno, para el entreno que estoy haciendo, más que sobrada se responden muy bien. Con lo que nada, salud gente, voy a terminar aquí mi chupito de malto de strina y a continuar, que si no nos coge el frío. Venga, ahora os sigo contando. Bueno, seguimos en el lío. Llevo 9 kilómetros, 700 metros de nivel positivo, más o menos hora y media. Vamos a ver si sejamos unos 1.100, 1.200, una cosita así. Y listo, y entrenamiento liquidado. Bueno, voy a bajar ahora, rodeo por aquí, vuelvo a subir y luego ya hacia el otro lado, hacemos un par de espinas más. Y esperemos que le saquemos ya el desnivel. Con lo que nada, ya os digo, de momento muy bien. Esa primera parte ha sido más dura porque era bastante incorrible. Ahora ya bueno, tengo trámites más correderos. Con lo que están saliendo ritmos de trote cochinero, pero bueno, es lo he buscado. Ritmos ultras, tranquilito. Y nada más, y cuidar eso, cuidar que todo vaya en su sitio. Vestimenta, material, alimentación. Y encontrarnos cómodos con estos ritmos, ¿vale? Intentando, pues eso, meter subidas y bajadas complicadas para, bueno, para acostumbrarte a estas cosas. No, porque luego en carrera es lo que te encuentras y hay que domesticar al cuerpo y a la cabeza para este tipo de situaciones. O sea que nada, venga, seguimos. Al llegar a casa os cuento qué tal ha ido todo y os doy los datos. Vamos, vamos, vamos. Que por cierto, esta tarde iremos a un vivero a empezar a preparar ya. Ya tenemos los bancales medio despreparados. Pero empezar ya a plantar tomates, lechugas y demás toda la huerta de verano la iremos poniendo en el invernadero. Bueno, para quien no lo sepa, mi perfil de Instagram se dio un poco a conocer. Fue cuando, en la primera ola del COVID, cuando nos confinaron a gran parte del país, empecé con la tontería, no era el rock and run, empecé con la tontería del agricoruner. Porque era, mezclaba lo que era la agricultura con el correr. Para quien no lo sepa, yo vivo en el rural, en Galicia. Soy un gran amante de la ecología, de la naturaleza. Y a nivel de agricultura, no es que sea ningún profesional, ni mucho menos. De hecho, llevo pocos años, a pesar de que conozco el mundo de la agricultura y de la ganadería de toda la vida. Puesto que soy gallego y mi familia es del rural. Llevo unos años que empecé a cultivar, a tener mi pequeña huerta, ¿no? Bueno, pequeña huerta de aquella manera, ¿vale? Y soy un defensor de hacer las cosas de un mismo modo natural, ecológico, permacultura y demás, ¿vale? Tenemos un solo planeta, amigos, y hay que cuidarlo. Y bueno, es una anécdota, para quien no lo sepa, que mi perfil en principio era el del agricoruner, ¿vale? Era el corredor agricultor. Y nada, mezclaba vídeos de temas del huerto con temas de correr, ¿no? Y fue teniendo así bastante, bombo, casualidades, suerte, y en un momento, pues, donde las cosas funcionaron. Y nada, y luego se fue desembocando en el rock and run, porque soy un amante del rock and roll, por supuesto. Y bueno, y ahora, por circunstancias, pues tiene más poder o tiene más peso sobre mis perfiles el tema del correr, ¿vale? Porque al final, bueno, pues al final es lo que más estoy haciendo. Y al final el tema de las competiciones y demás, y el tema de la agricultura, pues, lo tengo un poco más abandonado. Que, como os digo, seguimos. Lo que pasa que ya no puedo ponerme a plantar extensiones de patata, de cebollas y tal. ¿Por qué? O de, yo qué sé, de maíz y demás. Porque eso yo lo hacía, o lo hago con una motazada pequeñita, y da un curro de la hostia, permitir que os lo diga. Y lo hay que andar reservando, cuidando, porque lo que tiene, hacer las cosas de manera natural, da mucho más trabajo, ¿vale? Al final la gente recurre a los químicos para matar las malas hierbas y demás, pero lo que hacemos es fastidiar los suelos. Entonces, claro, si lo quieres hacer de manera natural, requiere mucho, mucho, mucho más trabajo, ¿vale? Pero bueno, creo que merece la pena que cuidemos las cosas. Y bueno, a lo que iba, con lo que no tengo tanto tiempo para dedicarle a la agricultura, ¿vale? Al final, pues si queremos competir en estas carreras, son horas de entrenamiento, y luego, por supuesto, mi trabajo, y luego, por supuesto, mi pareja, ¿no? Bueno, entonces, no hay tiempo para todo. Pero bueno, esta tarde, como os digo, iremos al invernadero, y cogeremos, pues, pues, el primer año hacíamos nuestros propios semilleres, ¿vale? De hecho, nos seguimos haciendo algunas cosas, pero como hay que mantenerlos, da más trabajo, como os digo, pues bueno, directamente cogemos las plántulas, que es más rápido. Entonces, nada, cogemos tomates, calabacín, pimientos, de todo un poco. Y nada, comentadme por ahí si queréis que hagamos vídeos de... Ahí va la Greta corriendo como una loca. Si queréis que hagamos vídeos de la huerta, si queréis que cuente pequeñas cositas de la huerta, que a mí me resulta muy interesante, creo que es muy curioso, y creo que deberíamos de... debiera de haber un pequeño retorno a las cosas de antaño, si queremos que este planeta siga funcionando. Bien, bueno, seré un hippie de la vida, pero yo es mi manera de pensar, y creo que hay que retomar ciertas cosas del... Llegarnos con lo bueno del presente, pero volver a ciertas cosas del pasado. Bueno, nada, que ya, como siempre, me pongo filosófico. Continúo, al final igual se me va un poco más largo de lo que tenía pensado, ahora tomaré el gel, y al llegar a casa os digo, ¿qué tal ha ido todo? ¡Go, go, 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 go! Como siempre, recibimiento Animal 1 al llegar a casa, esto es una maravilla, me acompañan por el camino y otros me esperan aquí. Bueno, entrenamiento es bien y quitado, al final se me ha alargado un poco de más, porque me he equivocado en uno de los sitios, porque han estado desbarzando, entonces han abierto alguna zona nueva y he estado explorando, y bueno, se me ha ido un poco más largo de lo que quería, pero han salido, pues, 17, 200, 1010 de nivel positivo, en dos horas y casi 40 minutos. Como os digo, la idea era hacer estos mil, más o menos, mil y poco positivos, en 15, 16 kilómetros más bien, pero bueno, se me alargó un kilómetro y pico la cosa, y pues nada, es lo que toca, pero hemos cumplido muy bien con la nutrición, ¿vale? Al final hemos zumbado el bidón de malto de estrina, 60 malto de estrina con 30 de fructosa, es decir, 90 gramos de hidratos, más un gel, más un gel, que a ver dónde lo tengo por aquí, que el gel este, ¿vale? De estos típicos de Victoria Endurance, ¿vale? Takatá, que este, este es gluten free de toda la vida, y este lleva, vamos a ver, ese 27, una cosa así, a ver si lo veo por aquí en algún lado. Takatá, takatá, hidratos de carbono, 26, o sea que muy bien, casi 30, redondemos a 30, más 90, 120 gramos de hidratos de carbono, con lo que estupendo, los primeros 90 fueron a partir de la segunda hora, es decir, cuando llevaba una hora de entrenamiento, en ayunas, como os digo siempre, y los otros, el germe lo tomé cuando, cuando me llevaba dos horas, la idea era haber terminado en dos horas y cuarto, dos horas y veinte, como os digo, se ha alargado un poco la faena, pero bueno, muy bien, muy bien de estómago, muy bien de sensaciones, porque es importante la nutrición, no solo por acostumbrar el estómago de cara a la carrera, porque vamos a necesitar gasolina para el cuerpo, ¿vale? sino también por la recuperación, acelerar la recuperación, si estamos bien comidos y bien bebidos, mañana estaremos preparados para darnos dos, tres, otra vez para otra batalla, o sea que esa es un poco la idea, mañana repetiremos un entrenamiento similar, probablemente algo un poco más, más horrible, más o menos mínimo desnivel y kilómetros, kilómetros quizás alguno más. Con lo que nada, gente, ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos, campanita para que os lleguen notificaciones cuando suba un nuevo vídeo, like, me gusta, compartir, comentarlo a vuestra gente si veis que os ha gustado, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, disfrutar del fin de semana, ya sabéis, como siempre, salud, fuerza y rock and run, chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!